Miles de venezolanos que habitan en Colombia han visto en el último año cómo se dificulta su permanencia en el país. Los permisos de residencia están frenados, en algunos casos por problemas durante el trámite, mientras otros han sido rechazados. Así, cada vez más personas se encuentran en el territorio con situación irregular. Para conversar sobre este tema, conectamos con María Clara Roballo. Ella es investigadora de asuntos migratorios del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y de bitácora migratoria. Bienvenida a France 24. ¿Cuál es el panorama migratorio actual para los venezolanos que intentan renovar sus permisos de residencia en Colombia? Bueno, muchas gracias por la invitación. Antes de hablar específicamente de esta parte de venezolanos, de este grupo de venezolanos, hay que decir que la diáspora venezolana sigue aumentando en el mundo. Pasó de mayo del año pasado de 6,1 millones de personas a marzo de este año, a 7,3 millones de personas, de los cuales Colombia es el receptor del 40% de esta población. Según la encuesta más reciente del DAN en la encuesta Pulso, el 58% de los migrantes están en condición regular en Colombia. Evidentemente, podemos decir que mecanismos como el ETPB que buscan la regularización de la población migrante pues han tenido efectos positivos. De las personas que hoy están dentro de este proceso de regularización, hay cerca de 2,5 millones de personas que iniciaron este proceso. Ahora sabemos, según también últimas cifras de migración en Colombia, cerca de 1,9 millones han sido aprobados. Es decir, que hay 600 mil personas en espera de que Migración Colombia responda. Allí lo que hemos visto también es que este es un proceso que inició a comienzos del 2021 y hay personas que llevan más de dos años esperando respuesta de Migración Colombia, esperando que se les entregue el PPT, no saben dónde están sus PPTs, aunque muchas veces aparecen impresos en la página. Entonces, efectivamente, esto ha generado unas situaciones complejas para la población migrante. Algunos migrantes, ante la espera y no respuesta de Migración Colombia, han optado por ir a otros países pensando que no va a ser aceptado y pues efectivamente esto genera ciertas distorsiones en este proceso. Otras personas que justamente llevan esperando tanto tiempo, pues hoy Migración Colombia les da una respuesta de negación de este permiso sin muchas explicaciones al respecto. Incluso se habla que no se ha llevado un debido proceso de todas estas solicitudes por parte de la población migrante. Además de eso, también hablando con organizaciones civiles de migración, nos dicen que han aumentado efectivamente todos estos operativos de Migración Colombia que generan sanciones administrativas a la población migrante y muchas de esas son expulsiones de la población y también la denegación de estos permisos. Entonces, pues otras quejas al respecto es para las personas que tenían visas de residencia, es decir, que tenían tal vez un proceso mucho más regular y tradicional de regularización en Colombia. También sabemos que muchas de esas visas de personas que ya tenían visas anteriormente hoy han sido denegadas. Entonces, todo esto pues efectivamente marca unos cambios comparados con lo que se venía viviendo años anteriores, sumado a que la construcción de la información pues también se ha visto muy afectada y también sobre información de cómo se están dando estos procedimientos en los últimos meses. Bueno, Colombia había sido destacado como un país con un proceso rápido para atender a esta población. ¿Esto se puede decir que se modificó, que en este momento ya no es así? Bueno, realmente lo que vemos en este gobierno es que hay una falta de voluntad política por abordar ese tema migratorio y por abordar la migración desde un enfoque de integración. No hay una política de gobierno y por lo tanto tampoco hay una política de Estado frente al tema migratorio. Además de eso, tampoco el tema migratorio hace parte de la agenda de las relaciones con Venezuela en donde se esperaría que fuera un tema crucial de diálogos bilaterales. Además de eso, pues tampoco se ha avanzado en la reglamentación de la política integral migratoria que estaba lista para ser reglamentada desde mediados del 2021. Allí la Cancillería tiene pues una responsabilidad grande y este tema no se ha movido. También con este gobierno hemos visto que se eliminó la gerencia de fronteras como único ente articulador de la gestión migratoria con los gobiernos locales y con diversos actores locales, nacionales e internacionales. Y digamos que este ente era muy importante porque el tema es transversal y se trastoca con muchos otros temas en instancias nacionales y locales. Entonces hoy podemos decir que este tema prácticamente está acéfalo. No hay una claridad cuál es la hoja de ruta de Cancillería frente al tema. Migración Colombia es un ente de control, más no de gestión migratoria y sobre todo con un enfoque de integración. Y pues mucho menos se sabe qué va a pasar con el Ministerio de la Igualdad que se ha dicho que va a abordar el tema migratorio, pero pues todavía esta no es una realidad. Entonces todos estos elementos son importantes, pues eran muy importantes para seguir avanzando en la línea que se había trazado en los dos gobiernos anteriores. Lo que estamos viendo ahora, aunque no de manera muy clara, es que se ha cambiado el enfoque, que se está persiguiendo la idea de desvenezolanizar el tema migratorio. Incluso varios funcionarios públicos del Ejecutivo han repetido tesis que niegan el fenómeno migratorio y tesis que fueron creadas en el pasado por el gobierno Maduro. Bueno, yo justamente le pregunto porque opositores venezolanos denuncian que el proceso se estancó desde la llegada de Gustavo Petro al poder, que además ha dicho que quiere promover de alguna manera este retorno voluntario de venezolanos, y esto pues todo en el contexto de sus relaciones con Nicolás Maduro. ¿Qué se puede analizar sobre este punto? Bueno, el retorno es un microfenómeno que se empezó a dar en la pandemia y que ha continuado hasta ahora. Y es que la migración venezolana es un fenómeno complejo que se compone de muchos flujos migratorios simultáneos, entre esos migración pendular en zonas de frontera, migración en tránsito hacia terceros países, y ahora más reciente también una migración de retorno. Sin embargo, las cifras estadísticas de este retorno pues no son comparables con la migración de llegada o la migración en tránsito. ¿Quiénes están retornando? Son personas cansadas de experiencias de migración muy duras que han fracasado en sus procesos de integración, es decir, que los procesos de regularización que han venido adoptando países como Colombia u otros países, pues no son infalibles. Cuando realmente no hay continuidad en estas políticas, muchas personas no logran acceder a un trabajo, esa es una de las razones en gran medida por las que migran, y pues en los últimos años, en el último año, se ha visto también que una razón es la deportación o el miedo a las deportaciones. Por otra parte, pues en efecto, las pocas veces que este gobierno se ha manifestado frente al tema migratorio, pues ha sido para buscar promover ese retorno voluntario. Pero pues más allá de las expulsiones y deportaciones que evidentemente no son voluntarias, pues no hay mucho más allá. Estas personas regresan a su país en un mayor grado de vulnerabilidad con la que salieron de su país inicialmente, y pues no falta todavía mucha política para acompañar estos procesos de regreso a Venezuela. Colombia ha recibido casi la mitad de los siete millones de venezolanos que salieron del país por la crisis. ¿Cómo ha cambiado la dinámica en el país por esta diáspora? Porque esto lo está estudiando desde hace muchos años el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Bueno, empezando porque el tema se convirtió en un asunto de gestión pública. Hoy todos los colombianos tenemos un punto de vista o una experiencia con población inmigrante. Somos una sociedad ahora más diversa, y eso es positivo. En el ámbito de la administración pública, las implicaciones de esta migración se manifiestan sobre todo a nivel de ciudades y municipios, quien tiene muchas veces la mayor presión. La migración termina tensionando la agenda de los gobiernos locales en garantía de acceso a derechos, en temas de convivencia pacífico, y más aún cuando hablamos de municipios fronterizos donde las capacidades institucionales son menores. En términos económicos, hace falta muchísimos más estudios al respecto, pero evidentemente ya hay sectores que se han beneficiado de la población migrante, el sector calificultor, el sector floricultor, el acceso a servicios, por ejemplo. Entonces, pues los efectos son múltiples como también son los desafíos. Bueno, y algo que llama la atención también es en la dinámica diaria, en la dinámica práctica, ¿podemos hablar de una discriminación sistemática entre los colombianos hacia los migrantes venezolanos? Bueno, aquí la discriminación se da a multinivel, por así decirlo, sin embargo, pues no podemos hablar, digamos, cuando hablamos de la sociedad, vemos que efectivamente sí aumentan las tensiones, incluso los imaginarios respecto a la población migrante, imaginarios negativos vienen en aumento, cerca del 70% de la población colombiana ve de manera negativa la población venezolana y esto es muy complejo. Y pues este tipo de imaginarios y posibles situaciones de discriminación pues se acrecentan cuando no hay una política estatal de apertura frente al tema migratorio, teniendo en cuenta que ese es un fenómeno que no va a disminuir en Colombia, es un fenómeno que llegó para quedarse dentro de las agendas de los gobiernos, es un fenómeno que tampoco está mostrando grandes tasas de retorno y cuando no hay políticas para abordar este tema migratorio desde una posición holística, desde una posición abierta, pues la migración mal gestionada aumenta la irregularidad migratoria, la exclusión, la pobreza, la marginalidad y con ello pues también la xenofobia y la discriminación que hoy muestran tasas elevadas. Además de eso, también trayendo otra cifra de la encuesta Pulso, dice que de los encuestados, el 81% de los migrantes que tienen trabajo hoy lo están haciendo a partir de contratos verbales. Entonces allí se requiere trabajar mucho en la integración, en generar condiciones dignas de trabajo a esta población, que a pesar de que un número importante ya es regularizado, pues todavía tienen trabas para acceder a derechos en condiciones dignas. Pues María Clara, a usted muchas gracias por este análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. Con mucho gusto. A ustedes, gracias por su sintonía. Breve pausa y ya regresamos.